El Quetzalito Futbolero, un canal para nuestro fútbol chapín. Dale manita arriba, comparte el video, síguenos en las redes sociales y suscríbete para más contenidos. Arranca el encuentro acá en el estadio. Tres cuartos de cancha, van del centro. Titi Ávila puede probar balón hacia arriba. Esférico en la 16.50 al Titi. Salta testerazo hacia arriba. Va a ser de tú a tú. Quieren probar al arquero, disparo hacia afuera. Se marca entonces, saque de puerto nuevamente para el equipo. Ya la marca, disparo. Va la universidad, va a peligro. Y todavía le logra agarrar el arquero. Sin embargo, hay una discusión ahí. Porque el defensa de Nancy le topó en la mano. A través de la universidad. Ahí viene el centro, se cruza la saga. Tratando de buscar. Ahora está atacando la universidad. Viene el centro. El arquero tiene que lanzarse porque ya llegaba. Del jugador que es Camiani. Esférico no pudo dispararle con fuerza. El equipo de la universidad. Recuperando está otra vez el equipo de Heredia. El árbitro Carrillo. Esférico en globito tratando de buscar la saga. Otra vez se abre. Heredia en búsqueda otra vez del esférico. Se autoriza. Viene con vuelta, pero a las manos del arquero. La universidad de Samaya buscando hacia la derecha. Donde Julio manda el centro. Julio Fajardo. Sin embargo, es demasiado. Adelante. Ahí viene el centro del equipo de Anobras. Que están saltando. Está el Titiman que puede soltar el esférico. Tome la mano. Ataca otra vez el equipo de Heredia. Manda el esférico. Saltó la saga del equipo de la universidad. El jugador número 33, David Osorio. Aquí Nicolás Martínez. Martínez otra vez logró entrar en el área. El jugador del equipo de la universidad. Buena barrida. Viene el centro. Buscando al Titiman. El Titiman detesta. Manda el centro. Sin embargo, quedó suelto el esférico. El esférico casi lo mirábamos adentro. Después de un testarazo. Atacando la universidad de contragolpe. Dos contra uno. Está atacando la universidad. El arquero sale. La quita. La envía hacia afuera. Emocionante. Titiman no pudo llegar. Le llegaron antes. La vino hacia atrás. Disparo. Perdiendo el balón infantilmente. Por la. Querer. Contragolpear. Y es lo que le está causando peligro. Y la verdad de que. A Julio. Julio entró al área. Hace el centro. Otra vez Heredia. Con peligro. Minuto y medio. Porque esto finalice. Atacando está el equipo de la universidad. Está dominando. Dejando su marca en el camino de izquierda. Tira y gol. 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 El equipo universitario cuando en tiempo de reposición van exactamente 47 minutos en la etapa complementaria. El jugador Nicolás Martínez de izquierda la dio donde nadie podía haber llegado. Sabuín donde está la mejor señal de cable. Esta visión y canal dos puertos era lo que se esperaba. Lo habíamos comentado Julio que ese equipo no le podía dar espacio aquí. Y ahí resulta su cronómetro. Señal centro del terreno de juego. Y esto finaliza.